Mi bandera azul y blanco que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló la roja y negra. Y es que han querido destruir la economía, han asesinado, sembrado el terror, han puesto en práctica el terrorismo en Nicaragua, han lavado millones de dólares para sembrar el terrorismo. Y ahí están, haciendo cuentas donde se están llevando a cabo las investigaciones de las famosas fundaciones. Luego la pandemia, luego las agresiones de ellos que llaman sanciones y a pesar de todas esas agresiones nuestra economía sigue creciendo. Nuestro país nunca más será república bananera, nunca más será patio trasero yanqui, nunca más llevará una estrella, nuestra bandera. Porque aquí con lo que el imperialismo y sus secuaces no contaban es que en Nicaragua el pueblo unido jamás será vencido y el pueblo armado jamás será aplastado.